¡Suscríbete! 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 ¡Gloria! 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 Ahí tenemos la estrada por parte del equipo de los Pumas que se acerca hacia su tribuna, hacia las familias para darles el recibimiento antes de la ceremonia de capitales ¿Todo listo? ¿Todo listo? A minutos o más bien a segundos de arrancar este encuentro ¡Gloria! 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 Tenemos la entrada por parte de los Leones de Cuernavaca ¿Todo listo para la ceremonia de capitanes? El día de hoy nuestros capitanes son Número 2 Yared Islas Número 79 Salomón Flores Número 75 Francisco Leonardo mejor conocido como Espartano Número 57 Alejandro Aburto y el número 20 de nombre Joaquín Castillo del Río El día de hoy son los capitanes que manda el equipo de los Pumas categoría infantil Aquí tenemos el saludo entre los capitanes a instantes de arrancar este encuentro Todo listo para la patada de kickoff por parte del número 12 Cayetano Cayetano Figueroa es el que realizará la patada de kickoff para dar inicio a este encuentro listo derecha listo izquierda todo listo viene la patada por parte de Cayetano toma el filter de los Leones sigue avanzando rompiendo ahí unas tacleadas pero logra ser detenido en la yarda 39 muy cerca de la yarda 40 tendremos primero y 10 para la ofensiva de los Leones de Cuernavaca Todo listo para el primero y 10 en la primera ofensiva para los Leones de Cuernavaca Todo listo sale la jugada van en por tierra con el corredor que sigue avanzando pero rompe la primera tacleada pero está siendo bien detenido ahí cruzando la yarda 50 la tacleada por parte del número 20 primero y 10 nuevamente para la ofensiva de los Leones de Cuernavaca buscan mover las cadenas sale la jugada van en por tierra nuevamente con el corredor ahí rompieron unas tacleadas pero logra ser bien detenido por parte del número 15 Sócrates Morales tendremos segunda oportunidad y las mismas 10 por avanzar para la ofensiva de los Leones de Cuernavaca está en la jugada del corredor tratándole de hacer personal torriendo hacia su lado hace mucho pero es bien detenido por el número 22 Gael Santiago es el que hace esa tacleada tenemos tercera oportunidad y largo para la ofensiva de los Leones de Cuernavaca buscando mover las cadenas y la defensiva de los Tumas buscando detenerlos de la jugada el coreo va suelta el brazo y tenemos más incompleto muy cerca de quedarse con ese balón el jugador número 6 Bruno Carlin muy cerca de la intercepción tenemos cuarta oportunidad para la ofensiva de los Leones de Cuernavaca que no buscarán arriesgar ni realizarán el despeje el fielder de los Pumas ya listo sale la jugada viene la patada una patada bastante elevada bota el balón lo dejan botar lo dejan botar y ahí es tomado por el jugador de los Leones dejándolos muy cerca de la yarda 40 aproximadamente yarda 39 para la primera oportunidad de la ofensiva de los Pumas primera oportunidad de 10 por avanzar para la ofensiva de los Pumas en los controles número 3 Miguel Patricio Aguilar el coreo al media de hoy sale la jugada va a ir por tierra entrega el balón para su corredor rompe la primera tacleada sigue rompiendo tacleada sigue avanzando y es detenido muy cerca de la marca del primer 10 el número 12 Cayetano Figueroa es el que hace ese buen acarreo la oportunidad y una yarda por avanzar para la ofensiva de los Pumas Miguel Patricio en los controles nuevamente coreo al número 3 viene con el engaño entrega el balón van a ir por tierra rompiendo ahí tacleada sigue avanzando y es detenido cruzando la yarda 40 el número 26 es el que realiza ese acarreo Santiago La Bastida tenemos nuevo primer 10 para la ofensiva de los Pumas buscando seguir moviendo las cadenas sale la jugada van a ir por tierra nuevamente el número 2 rompiendo tacleada sigue avanzando pero es bien detenido ahí Yared Islas es el que se encarga de hacer esta jugada en esta ofensiva los Pumas ocupando a tres de sus corredores tenemos segunda oportunidad y una yarda por avanzar para la ofensiva de los Pumas sale la jugada van a ir por tierra nuevamente el número 2 de nuevo con ese acarreo viendo tacleadas muy buen acarreo por Yared Islas tenemos nuevo primer 10 para la ofensiva de los Pumas hay un tiempo fuera pedido por parte de los leones de Cuernavaca tenemos primer 10 para la ofensiva de los Pumas a cargo de Miguel Patricio sale la jugada viene una jugada por tierra pero es bastante bien leída por parte de la defensiva de los leones está ahí siendo detenido el número 12 Cayetano Figueroa tenemos segunda oportunidad y 6 yardas por avanzar para la ofensiva de los Pumas ya muy cerca de zona roja zona de anotación sale la jugada Miguel suelta el brazo tenemos pase completo y si señoras y señores tenemos el primer tockstown del día a cargo del número 26 Santiago Labastina es el que está otorgando esta primera anotación del día para los Pumas se mueve el marcador el marcador al momento nos dice que Pumas 6 leones de Cuernavaca 0 tendremos el intento de punto extra por parte de los Pumas viene la patada y la patada los oficiales nos dicen que es no no es buena esta patada ahí el intento por parte de Michelle Pichas pero no da frutos así que el marcador se mantiene 6 por 0 todo listo para la patada por parte de los Pumas la patada a cargo del número 12 viene la patada en el regreso por parte de los leones de Cuernavaca viendo ahí algunas tacleadas pero es bien detenido ahí por parte del número 2 Garen Islas es el que se encarga de esa detención todo listo para la primera oportunidad y desde la ofensiva de los leones de Cuernavaca para dar inicio también al segundo cuarto de este encuentro en el centro pero es bastante bien leído esa jugada por parte del número 40 de los Pumas Bruno Menéndez es el que está realizando esa gran lectura segunda oportunidad y 15 yardas por avanzar para la ofensiva de los leones de Cuernavaca todo listo el coreback recibiendo las últimas indicaciones sale la fugada por parte de leones el coreback suelta el brazo y casi es interceptado ese pase por el número 24 se quedó muy cerca puede realizar esa intercepción Matías Rodríguez tenemos tercera oportunidad y las mismas por avanzar alrededor de 14 yardas para la ofensiva de los leones sale la jugada el coreback vuelve a soltar el brazo y el pase es incompleto tendremos cuarta oportunidad y vendrá el despeje por parte del equipo de los leones de Cuernavaca todo listo para el despeje sale la jugada viene la patada una patada bastante elevada que es tomada por el número 20 casi pierde el balón pero logra quedarse con el Joaquín Castillo del Río tenemos primero y 10 para la ofensiva de los Pumas Miguel Patricio en los controles número 3 sale la jugada una jugada especial sigue avanzando el corredor quitándose tacleada se está rompiendo la línea de tacleo y se está yendo sí señoras sí señores se está yendo nuevamente hasta la zona de touchdown número 26 Santiago La Bastida está realizando ese touchdown para mover el marcador y el marcador nos dice que los Pumas 12 leones es de Cuernavaca cero tendrá el intento del punto extra por parte de la ofensiva de los Pumas el que realizará la patada será el número 11 Miguel Pichas buscando concretar este punto extra sale el centro el centro algo elevado Miguel Patricio tiene que hacer la personal y está siendo detenido el intento del punto extra no llega a destino así que el marcador se mantiene como en la jugada anterior 12 por 0 listo para la patada nuevamente número 11 Miguel Pichas a cargo de la patada listo de derecha listo de izquierda viene con la patada una patada bastante profunda ahí el filter no se puede quedar con ella de primera intención pero controla el balón pero es bien detenido ahí muy cerca de la yarda 35 tenemos primero y 10 nuevamente para la ofensiva de los leones de Cuernavaca que buscan mover las cadenas acercarse a zona roja sale la jugada va a ir por tierra ahí avanzando pero está siendo muy bien detenido por parte de la defensiva de los Pumas detrás de la línea de golpeo perdiendo yardas en esta oportunidad tenemos segunda oportunidad y 12 yardas por avanzar para la ofensiva de los leones de Cuernavaca sale la jugada nuevamente van por tierra quitándose ahí a unas tacladas por parte del corredor de los leones pero está siendo bien detenido ahí por parte de la defensiva de los Pumas muy cerca de la yarda 45 tenemos nuevamente primero y 10 para la ofensiva de los leones de Cuernavaca sale la jugada del centro un poco elevado está perdiendo el balón hay que esperar que no se indican los oficiales pero al parecer de primera impresión el balón es recuperado por los Pumas ahí el balón recuperado por parte del número 6 Bruno Carlin es el que hace esa recuperación nuevamente primero y 10 para la ofensiva de los Pumas Miguel Patricio en los controles sale la jugada van a ir por tierra nuevamente rompiendo taclada sigue avanzando moviendo las piernas pero es bien detenido ahí el número tenemos segunda y tres yardas por avanzar para la ofensiva de los Pumas Patricio saca la jugada viene con el engaño entregan su corredor ahí rompiendo algunas tacladas está haciendo un detenido ahí el número 26 Santiago Labastida es el que hacía ese acarreo tenemos nuevamente primero y 10 para la ofensiva de los Pumas que siguen moviendo las cadenas acercándose ya a la zona roja de los Leones de Cuernavaca Patricio saca la jugada suelta el brazo y tenemos pase completo ahí la recepción por parte del número 26 Santiago Labastida rescatando ese balón que estuvo muy cerca de ser interceptado nos indicaron que en la jugada anterior fue pase incompleto así que tenemos nuevamente segunda oportunidad y las mismas 10 por avanzar sale la jugada va a ir por tierra nuevamente ahí el número 2 moviendo las cadenas y a ver islas tratando de mover las cadenas pero es bien detenido muy cerca ya de llegar a la marca del primer gol tenemos tercera oportunidad y 5 yardas por avanzar sale la jugada Miguel Patricio vuelve a entregar a su corredor que está siendo bien detenido ahí por parte de la defensiva de los leones de Cuernavaca cuarta oportunidad para la ofensiva de los Pumas Miguel se mantiene dentro del terreno nuevamente hay un tiempo fuera ahora pedido por parte de los leones todo listo cuarta oportunidad nuevamente para la ofensiva de los Pumas después de tiempo extra Miguel en los controles sale la jugada la está haciendo personal ahí quitamos algunas tacradas y sí señoras y señores está llegando a la zona de anotación la hizo personal el corebar número 3 Miguel Patricio Aguilar es el que se encarga de mover nuevamente el marcador a favor de los locales el marcador al momento nos dice que Pumas CEU 18 Leones de Cuernavaca 0 tendrá el intento de punto extra por parte de los Pumas número 11 Miguel Chijas es el encargado de la patada y los oficiales nos dicen que la patada no es buena así que el marcador se mantiene en 18 por 0 a favor de los Pumas y nos vamos a ir al medio tiempo ya les indican que todavía habrá tiempo para la patada por parte del número 11 de Miguel Chijas es el que se encargará de la patada viendo la patada una patada bastante alta ya toma el fiel desde los Leones de Cuernavaca y viene con el regreso ahí rompiendo tacladas el número 2 sigue avanzando sigue avanzando pero es bien detenido ahí por parte del número 2 vuelve a aparecer Yared Islas haciendo esa taclada tenemos nuevamente primera oportunidad y 10 por avanzada en segundos de terminar este primer medio tiempo del encuentro viene la ofensiva de los Leones de Cuernavaca sale la fugada el Corea Vaca está soltando el brazo y el pase es completo es lo que nos están indicando los oficiales todo listo para el inicio de la segunda mitad de este encuentro de la categoría infantil entre Leones Cuernavaca y Pumas U el marcador nos dice que Pumas está adelante 18 por 0 viene la patada una patada bastante cortita la toma el fielder de los Pumas número 24 sigue avanzando rompiendo tacladas pero es bien detenido Matías Rodríguez Cabrera es el que hace esa recepción y acarreo tenemos primera oportunidad y 10 por avanzar para la ofensiva de los Pumas Miguel Patricio nuevamente en los controles sale la jugada la va a hacer personal sigue avanzando sigue avanzando se quitó taclada sigue avanzando Miguel sigue avanzando y ya está llegando hasta la zona de touchdown en una jugada personal que realiza el coreback número 3 Miguel Patricio Aguilar así que el marcador se vuelve a mover y hasta el momento nos dice que los Pumas 24 leones de Cuernavaca 0 tendremos el intento de punto extra por parte de los Pumas la patada está a cargo del número 12 Cayetano Figueroa es el que realizará la patada sale la jugada viene la patada y los oficiales nos indican que la patada es buena el marcador se vuelve a mover hasta el momento nos dicen que los Pumas los locales 26 leones de Cuernavaca 0 nuevamente la patada por parte de los Pumas a cargo del número 12 viene la patada es una patada bastante elevada la tiene el Finder recibe que se quita tacleadas pero está siendo bien detenido ahí en la yarda 49 del terreno de los Pumas tendremos primera oportunidad y 10 para avanzar para la ofensiva de los leones de Cuernavaca sale la jugada el core va tratándola de hacer personal pero bastante bien veída esa jugada por parte de los defensivos de los Pumas tenemos segunda oportunidad y 6 yardas por avanzar para la ofensiva de los leones de Cuernavaca sale la jugada el core va vuelve a poner el balón bastante muy buena presión por parte de la defensiva de los Pumas y ahí está apareciendo el número 5 y de Isaac García realizando esa excelente lectura tenemos tercera oportunidad y muy largo por avanzar para la ofensiva de los leones de Cuernavaca el core va recibiendo las últimas indicaciones por parte de sus coches sale la jugada el core va suelta el brazo y hay que esperar que están marcando los oficiales tenemos una intercepción por parte del número 20 de los Pumas Joaquín Emilio Castillo del Río es el que realiza esa intercepción para devolverle el balón a su ofensiva nuevamente primero y diez para la ofensiva de los Pumas después de haber recuperado el balón en la jugada anterior nuevamente Miguel Patricio en los controles saca la jugada entregan el balón sigue avanzando sigue moviéndose quitándose tacladas el número 26 sigue avanzando pero Santiago La Bastida es detenido tendremos segunda oportunidad ahora cambian los controles ahora el que está a cargo en los controles es el número 24 entrega el balón sigue avanzando sigue avanzando el jugador pero es bien detenido el número 24 Matías Rodríguez es el que está fingiendo en estos momentos como el coreback y el que realizó la jugada fue el número 2 Jared Islas tendremos primero y diez nuevamente Matías Rodríguez en los controles sale la jugada van a ir por tierra nuevamente rompiendo tacladas quitándose jugadores pero es bien detenido ahí el número 26 Santiago La Bastida que buscaba escaparse y llegar hasta la zona de touchdown mueven las cadenas nuevamente primero y diez para la ofensiva de los Pumas nuevamente Matías Rodríguez en los controles tenemos nuevo primero y diez para la ofensiva de Pumas acá en la jugada van a ir por tierra otra vez quitándose tacladas quitándose jugadores sigue moviendo las piernas número 26 sigue avanzando sigue avanzando se está yendo está llegando a la zona del touchdown pero está volando un pañuelo algo nos están indicando los oficiales al parecer esta jugada no prosperará gran acarreo por parte de Santiago La Bastida pero algo señalaron los oficiales oficiales en la jugada anterior nos indicaron que el castigo fue en contra de la ofensiva se repetirá el primer down pero será primera y 15 sale la jugada nuevamente van a ir por tierra quitándose tacladas se están quitando a todos los jugadores está llegando sí señoras y señores está llegando nuestro número 12 Cayetano Figueroa dándole nuevamente otro touchdown a los Pumas el día de hoy moviendo el marcador el marcador que nos dice que en estos momentos los Pumas están 32 por 0 tendrá el intento de punto extra por parte del equipo de los Pumas para seguir aumentando su ventaja en el marcador todo listo viene el centro viene la patada pero los oficiales nos están indicando que la patada no es buena así que el marcador hasta el momento señoras y señores se mantiene en ventaja para los locales para los Pumas 32 a 0 da la patada nuevamente por parte del equipo de los Pumas después de haber conseguido la notación viene la patada por parte del número 11 el fielder ahí con problemas pero logra quedarse con el balón se quita algunas tacladas pero es bien detenido ahí por parte del defensivo de los Pumas número 25 perdón número 26 Santiago la Bastida tenemos primero y 10 para la ofensiva de los Leones de Cuernavaca sale la jugada y el coreback se queda con él y con él el balón sigue avanzando la hace personal ahí va el suelto y al parecer está siendo recuperado por parte de los Pumas número 12 Cayetano es el que está haciendo esa recuperación tendremos nuevamente primer y 10 para la ofensiva de los Pumas nuevamente número 24 Matías con los controles entrega el balón a Cayetano pero ahí es bien detenido pero sí produce algunas yardas en esta oportunidad Cayetano Figueroa segunda oportunidad y 5 yardas por avanzar Matías en los controles vuelve a entregar el balón para Cayetano Cayetano quitándose tacladas sigue avanzando ahí aguantando pero es detenido tenemos nuevo primero y 10 para la ofensiva de los Pumas ya llegando a zona roja otra vez Matías Rodríguez nuevamente en los controles sale la jugada Matías Rodríguez va a ir por aire está soltando el balón es incompleto muy cerca de quedarse con ese balón al parecer ahí influyó un poco el sol que está empezando a salir que no dejó que el receptor se quedara con el balón segunda oportunidad y las mismas 10 por avanzar todo listo para que salga la jugada el Santiago en los controles está soltando el brazo otra vez y espacio incompleto es lo que nos están indicando los oficiales muy cerca de quedarse con ese balón para lograr el touchdown tenemos tercera oportunidad y las mismas 10 por avanzar nuevamente Matías Rodríguez en los controles sale la jugada va a ir por tierra se está entregando el balón al número 12 Cayetano Figueroa pero está siendo detenido por parte de la defensiva de los Leones de Cuernavaca tendremos cuarta oportunidad cuarta oportunidad y se la van a jugar nuevamente los Pumas con Matías Rodríguez otra vez en los controles sale la jugada Matías buscando el receptor suelta el balón y el pase es incompleto no prosperó esta ofensiva por parte de los Pumas así que tendrán primero y 10 los Leones de Cuernavaca tendremos primero y 10 para la ofensiva de los Leones de Cuernavaca que buscan mover las cadenas mover el marcador que aún se mantiene en ceros para ellos recibiendo las últimas indicaciones hacia Coreback sale la jugada el Coreback buscando receptores suelta el brazo y el paso está siendo interceptado nuevamente número 2 apareciendo ahí Jared Islas haciendo esa gran intercepción su segunda intercepción del día de primero y 10 en esta oportunidad para los Pumas después de esa gran intercepción de Jared nuevamente Matías Rodríguez en los controles sale la jugada Matías soltando el brazo y está siendo interceptado Matías ahí arriesgando pero está siendo interceptado tenemos nuevamente primero y 10 para la ofensiva de los Leones de Cuernavaca que en la jugada anterior lograron la intercepción sale el balón va a ir por tierra pero excelente la lectura por parte del número 2 Jared Islas haciendo un juegazo el día de hoy con esas intercepciones y esas grandes lecturas en el segundo oportunidad y largo para la ofensiva de los Leones de Cuernavaca que siguen buscando mover las cadenas acercarse a la zona de anotación van a ir por tierra el corredor quitando sentaclada sigue avanzando sigue avanzando se está quitando los jugadores ahí hace un corte pero es bien detenido le cayeron 5 jugadores de los Pumas y al parecer creo que hubo un balón suelto o algo están indicando todo bien con el jugador tenemos nuevamente el primer bidienes para la ofensiva de los Leones de Cuernavaca después de ese gran acarrego por parte de su corredor sale la jugada Coreback saliendo hacia su lado derecho está siendo presionado y es bien detenido ahí haciendo esa gran jugada el número después de esa jugada donde puede tener el coreback de los Leones de Cuernavaca los señores de la justicia los árbitros nos están indicando que el partido llega a su final y como ya es tradición y mostrando respeto el saludo entre los jugadores al finalizar el encuentro el encuentro que Sal lleva por victoriosos a los locales a los Pumas de Seúl con un marcador de 32 a 0 para vencer ¡Familio! 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 ¡Familio!